Bueno, seguimos caminando por Atenas, acá estamos, seguimos en este otro sector de esta plaza céntrica que el sol ya se está poniendo, ya está casi en el sunset, son como las 7 y media de la tarde de este día 4 de septiembre de 2013, bueno, seguimos caminando por Atenas, es una plaza central seguimos viendo todo lo que hay acá alrededor, muy lindo, muy simpático, muy divertido, molto vivace vemos acá la cantidad de autos, la confusión que hay, y bueno, esto es una parte central de Atenas ahí estamos viendo la peatonal central, del otro lado de todo ese quilombo de taxi está la peatonal que sigue hacia adelante, más o menos como 10 o 15 cuadras realmente espectacular, Atenas, en Grecia, por supuesto, no va a ser en Egipto seguimos tomando la peatonal los taxi acá hacen cola, parece que a la gente le gusta mucho tomar el taxi acá se hace el lío de tazos y de moro, es una barbaridad ahí enfrente tenemos McDonald's está mucho más barato que Buenos Aires y que Roma ahí lo encontramos Mario también estamos en la plaza de Atenas a una cuadra del hotel donde estamos nosotros mañana haremos visita de toda la ciudad de Atenas pero de paso nosotros tomamos, nos adelantamos y vinimos a filmar esta plaza ahí está el edificio que recién filmamos todo, con el cambio de guardia, con toda esa cosa una plaza muy hermosa todo original lleno de gente y bueno, esto es Atenas hoy 4 de septiembre de 2013 esta mañana estábamos en Roma y ahora estamos en Atenas lo que es la Ateneología escucharon hablar como hablan acá bueno Budalfanum adiós